Música Iniciando un nuevo proyecto En Colombia En el barrio El Progreso Y aquí nomás Acompañando el proceso del guacho Estamos acá Miren los chicos ahí atrás Un muro largo Largo, largo Con los amigos Vamos, ahí Vamos a hacer corros Mira, ahora me apuntó la nariz Primer momento estamos fondeando De color Este muro largo El 28 de julio Si se animan a salir después en YouTube ¿No? Pues Aquí Otro de los excelentes muralistas de Pamplona ¡Ali! El barrio está ahí arriba Pamplona ¡Uf! No sé Ahí abajo Hermoso Vamos a seguir Ahí les traigo pintura Sorry Disculpen Me retan Me retan Me retan Voy a seguir trabajando ¡Ali! 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 ¿Ese hace? ¿Ese es suyo? Sí, de la biblioteca Ayuda acá abajo Me tengo que hacer Claro Ah, pero a la abajo No, una sola Otra nada más Claro ¿Qué es eso? Muchas gracias Eso ¿Qué es eso? 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 Lucía, o sea, que está toda pintada Bueno, acá tenemos al guardián del muro No me quiero acercar mucho porque son medio bravos los carros acá Eh... ¿O no? Sí Eh... Voy a hacer el cuento de pasos de a ver cuánto mide el muro Paso de alambrador Más o menos Cada paso un metro ¿Verdad? 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 Bueno, acá tenemos los escalones, el guardián, como dije recién Y comienzo Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¡Verdad! 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 una jornada con los niños y pudimos fondear todo el mundo. Ahora a bocetar, a terminar de armar las ideas. Y mañana vamos a venir temprano a dibujar y los chicos tienen que ir a la escuela, pero después la escuela vienen a ayudar. Pero ya vamos a estar trabajando. Estamos trabajando con los chicos. Algunos trabajan y otros toman jugo y comen. No tienen las manos ocupadas. Martín, Martín. Con el equipo. ¿Por qué molestas a todos los niños? Buen día. Para algunos, para algunos buen día, para otros buenas tardes, para otros buenas noches. Bueno, no es temprano, porque sí nos levantamos temprano, pero está lloviendo, así que dejamos que parara de llover. Vamos a comenzar a marcar. Los chicos que están en la escuela van a venir más tarde. Vamos a tratar de dejar todo listo y preparadito y ordenadito y así después ya arrancan a pintar. No sé si vamos a trabajar todos hoy. Hola. Hola, ¿y trabajan el propio? Bueno, vamos a arrancar. Ya está Samir. La máquina. La máquina, Samir. Bueno, te cuento, Tete. Ayer se largó a llover y no pudimos hacer mucho. No fuimos a dormir. Vamos a los mates, tranquilos, y nos fuimos a dormir. Temprano. Pero hoy, qué clima que tiene Colombia. Acá hay sol, pero ahí, creo que si no está lloviendo, pasa rato. En un rato se larga el rato otra vez. Bueno, vamos a meterle, así adelantamos un poco. Si no, no terminamos más. Y viste que recién te dije que no sé si no iba a llover y no sé. Yo para mí no va a llover, el Seba dice que sí. Pero bueno, acá estamos metiéndole. Vamos a preparar los colorcitos para las letras. Vamos a trabajar toda esta frase. Esta de aquí. Esta, vamos a trabajar con verde claro, verde oscuro. Y esperando. Esperando a que vengan los peques. Son como 20. Una patota. Y chicas las ganas de pintar que tienen. Bueno. A ver cómo nos organizamos. Bueno, como te dije, estamos con el mural. Pero tenemos visita. Hola. ¿Qué pasa? No. Sí, vaya, vaya. Se nos comen los sanguchitos. Nos comen los tarro los sanguchitos. Nos comen. No, 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 ya sé que me topas vos. Bueno, voy a seguir. Y continuamos con el trabajo. Hace más o menos alrededor de más de 20 años, ustedes saben que nosotros hemos hablado del conflicto armado en Colombia sin tapujo, ¿verdad? Cuando llegaron los paramilitares acá, una de las primeras cosas que se hizo fue algo que es muy atroz y muy tenaz, que ustedes han escuchado de la mal llamada limpieza social, ¿verdad? Es la primera vez en Pamplona en donde matan a dos jóvenes que se resignifican el espacio. ¿Eso qué quiere decir? Cuando sucedió eso, este espacio se convirtió en algo muy gris. Y antes de eso, les voy a contar un poquito, el barrio tenía muy mala fama, ¿no? Por eso las velitas, porque vamos a pedir perdón, porque aquí en el bar, esta zona, por ejemplo, contaba la gente y cuentan las personas más adultas, atracaban y en la capilla, después de las seis de la tarde, violaban a las niñas y a las mujeres. Entonces, era muy peligroso subir, ¿no? A raíz de eso, pasar después de las seis de la tarde por acá era impensable. Si una mujer o una niña pasadas después de las seis de la tarde, la violaban. Si tú pasadas después de las seis de la tarde, a los hombres los atracaban y le quitaban la ropa. Entonces, el barrio cometió unos delitos, unas violaciones muy graves, muy, muy graves. Y con la limpieza social, primero llega la guerrilla, mata a unas personas acá en el barrio, no les voy a decir quiénes, ni mucho menos. Y después llegan los paramilitares y matan a un montón de personas. Pero esta fue una de las muertes como más atroces del barrio, primero porque eran jóvenes, segundo porque fue a plena luz del día, a eso de las cuatro de la tarde. Más o menos la historia que yo les he contado a ustedes es que ellos venían de Venezuela de trabajar, llevarle mercado a su mamá. Su mamá preparándole el café, unas personas van y lo buscan, le dicen, no, venga, es que les tengo un negocio. Los sacan de sus casas. Entonces, la mamá dice, ay, bueno, ahorita que vengan hay cafecito y los matan acá. Y esto se convirtió en algo muy gris y muy sombrío para el barrio y para la familia de estos dos jóvenes. Por eso hicieron esto. Yo recuerdo cuando estaba muy chiquita, que esto tenía una puerta, que estaban las fotos de ellos, que estaba aquí la virgen y lo vandalizaron. Por eso ellos dejaron eso. Y por eso la importancia de hacer un mural acá. Y que después estas montañas y estas casas han sido testigos del horror y de toda la sangre. Por eso se hace la conmemoración, por eso las velitas que ustedes tienen ahí, por eso es lo que yo les decía antes. A muchas personas les ha parecido curioso eso que dice ella. Aquí queremos la verdad aunque nos dure. En Pamplona nos ha costado hablar con la verdad y reconocer que sucedió un conflicto armado donde fueron más de 400 víctimas, violaciones a mujeres en la laguna de seminaristas que algunos de ustedes conocen. Por eso esta conmemoración es para recordarnos, para no seguir en esos círculos de violencia, para abrazar a la verdad con todo su esplendor y aunque nos duele esa verdad y nos incomode decirla. Por eso aquí queremos la verdad. A mí no me gustaría que en unos años, Steven, me dijeran, ay profe, imagínese, se acuerda el niño que iba a la biblioteca, a ese lo mataron. Porque eso era lo que se decía cuando mataban a los jóvenes. A ese lo mataron por ladrón. A ese lo mataron por cuaterón. A ese lo mataron porque tenía el pelo largo. A ese lo mataron porque era el líder estudiantil. A ese lo mataron porque iba después de las 8 de la noche. Porque en todos los barrios de Pamplona los paramilitares hacían vigilancia. Entonces le pedían papeles para dónde iba a estar. Y si usted no aceptaba la recomendación, lo mataron. Como las muertes más sangrientas ocurrieron en dos sitios de Pamplona, curiosamente. En El Progreso y en Santa Marta y en el Orfano, en la zona del Orfano. Aquí vivimos el horror, vivimos masacres, hubo una masacre inclusive en el matadero. Por eso tenemos nosotros nuestras montañas tan dolidas, tan fragmentadas por el dolor. Tenemos que repararlas y se hace a través del árbol. Por eso cuando alguien les pregunte por qué el mural, por qué esas dos personas de allá, por qué fueron los fundadores del barrio. Por qué las mujeres, según lo que cuenta mi papá en esa época, las mujeres también les ayudaban a sus esposos a construir la vía y eran las que cocinaban y eran las que estaban pendientes de las oces de las personas que hacían intervenciones en el barrio. ¿Y por qué la ruta de los fundadores? Porque esto era una ruta cestra de los indígenas. Según un libro, yo no lo traje, está en mi casa, de un historiador de silos, los indígenas vivían en las altas montañas y en la loma de la cruz que queda al otro extremo estaba el cementerio. Por eso el exterminio indígena aquí fue fatal y no tenemos ni siquiera una pizca de atisbo de cómo vivían, de cómo vestían, ¿sí? Por eso es importante la memoria y la memoria se hace a través del arte, se construye a través del arte y se resignifica a través del arte. Que nuestro barrio ya no sea ese barrio donde, ay, usted vive allá donde matan, violan, pican, la gente es terrible, los niños son peleones y se pegan. Eso es mentira. Cierto, eso es mentira, eso ya no es así, ¿verdad que no? Sí. Tenemos que construir un barrio diferente, un barrio en paz. Por eso la frase, porque el horror de la guerra pasó por los 40 municipios y por todo Colombia. Toda nuestra Colombia está manchada en sangre, nuestras montañas, nuestros ríos, nuestras calles, nuestras casas. Se abre la puerta que atraviesa en la montaña, rugen las piedras que esperan de ensombrar. Anda la ruta que alumbra en la mañana. Son renaciente que brilla y me acompaña. Na, 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 na. Andando hoy. Na, 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 na. Cantando Mamiando estoy Todo se alinea estando en la montaña Todas mis penas las seco en la montaña Sagradas aguas nacen de sus entrañas Aguas sagradas ¡Chao, Dolly! ¡Nuestras almas! ¡Chao! 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 ¡Chao!